A lo largo de 13 décadas, la ECT ha unido un vasto territorio, dotándolo de infraestructura y servicios que han transformado la vida de numerosas generaciones de mexicanos. En esta exposición se muestran solo algunas de las obras más significativas de nuestra historia. Lo más importante de esta lectura es, desde mi punta de vista, el esfuerzo humano, que hay de todo y detrás de todo esto. Son las manos de las mujeres y los hombres que abren brecha y construyen los caminos, los puentes, las vías de comunicación para generar bienestar en todas las regiones del país. Deseamos con ello dar a conocer y reconocer la tarea de una institución, las insignias del gobierno federal, cuya labor titánica comenzó en 1891. A partir de esta fecha, miles de mujeres y hombres trabajadores de este sector han aportado su inteligencia, capacidad, un enorme esfuerzo para construir la infraestructura de nuestro país. Se dice fácil cumplir 130 años de trabajo, pero sin duda ha sido un gran reto atravesar las etapas más trascendentes y difíciles de nuestra historia, impulsando el México moderno. La labor imprescindible de los ferrocarriles, carreteras, correos, obras públicas, marina mercante, aviación, telecomunicaciones, satélites, internet, entre muchas otras, ha estado en manos de nuestra Secretaría. El lenguaje de las imágenes y los textos que los acompañan constituyen una maníca narrativa para darnos una idea de la dimensión que abarca la presencia de la SCT en los últimos 130 años. Solo me resta compartirles mi orgullo por encabezar en estos momentos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que estoy seguro continuará siendo un baluarte para el desarrollo de la vida económica y social de México. Quienes trabajamos en la Secretaría, sin duda somos herederos de un legado histórico muy importante, detrás del cual hay una micro historia que nos conmueve profundamente. En cada puente, en cada carretera, en cada faro, camino, en cada puerto, están inscritos los sueños de los constructores, las noches de los camineros, la alegría de los pueblos, con sus rituales y sus bandas de música, cuando llega a su tierra la magia de la comunicación. Nos sentimos pues muy orgullosos de ser anfitriones de esta exposición sobre nuestra propia historia en comunicaciones y para que toda la gente que nos visite pueda también disfrutar de ella. Bienvenidos a todos y enhorabuena. Muy amables. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.